Yo solo hablo contra la corrupción, he luchado contra ella para desbaratarla a riesgo de mi vida. Como congresista denuncié los cupos indicativos a congresistas, como congresista denuncié las relaciones con nombre propio entre el paramilitarismo y la clase política tradicional, como congresista denuncié los falsos positivos, que es el hecho más bárbaro que un gobierno contemporáneo haya cometido en Colombia, miles de jóvenes asesinados, como congresista denuncié las interferencias a los teléfonos que hacía el DAS, los nuevos fake news inventados en el gobierno del presidente Uribe. A riesgo de mi vida he luchado contra la corrupción, por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos en los territorios del Caribe o de Colombia. La lucha contra la corrupción en Colombia implica tres hechos fundamentales, además de la biografía personal del presidente. El presidente tiene que haber demostrado que no se robó un peso, en primer lugar, y yo lo demuestro. En segundo lugar, debe mandar a todos los corruptos a la cárcel, sin excepción, ni siquiera de amistad. En tercer lugar, debe cambiar la base económica sobre la que se sustenta la corrupción, que hoy son los excedentes del carbón, del petróleo y de la cocaína, y que en una economía de dineros trabajados serían muchísimo más cuidada la riqueza de Colombia por la propia ciudadanía. Y en último lugar, y no el último en importancia, una reforma a la justicia que garantice que la justicia esté al servicio de la ciudadanía. Gracias, muy amable. En los tiempos en que a los civiles nos juzgaba la justicia penal militar por acto que los militares consideraban de rebeldía, entonces toca decirlo claramente. No existen víctimas de Gustavo Petro. No existen procesos de enriquecimiento ilícito de Gustavo Petro, ni masacres donde Gustavo Petro haya estado, ni siquiera acciones armadas donde Gustavo Petro haya estado. Gustavo Petro fue el mejor estudiante de su bachillerato en el Colegio Nacional Las Halles y Paquirá. El segundo mejor puntaje del IFES en 1976. Solo hablo contra la corrupción. He luchado contra ella para desbaratarla a riesgo de mi vida. Como congresista denuncié los cupos indicativos a congresistas. Como congresista denuncié las relaciones con nombre propio entre el paramilitarismo y la clase política tradicional. Como congresista denuncié los falsos positivos que es el hecho más bárbaro que un gobierno contemporáneo haya cometido en Colombia. Miles de jóvenes asesinados. Como congresista denuncié las interferencias a los teléfonos que hacía el DAS, los nuevos fake news inventados en el gobierno del presidente Uribe. A riesgo de mi vida he luchado contra la corrupción. Por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos en los territorios del Caribe o de Colombia. La lucha contra la corrupción en Colombia implica tres hechos fundamentales además de la biografía personal del presidente. El presidente tiene que haber demostrado que no se robó un peso en primer lugar y yo lo demuestro. En segundo lugar debe mandar a todos los corruptos a la cárcel sin excepción, ni siquiera de amistad. En tercer lugar debe cambiar la base económica sobre la que se sustenta la corrupción que hoy son los excedentes del carbón, del petróleo y de la cocaína y que en una economía de dineros trabajados serían muchísimo más cuidada la riqueza de Colombia por la propia ciudadanía. Y en último lugar, y no el último en importancia, una reforma a la justicia que garantice que la justicia esté al servicio de la ciudadanía. Gracias muy amable. Muchas gracias.